Este es un micro informe de nuestro canal Lo Último Noticias Nicaragua, síguenos, dale like, comenta, comparte y suscríbete para estar informado de todo lo que pasa en Nicaragua. Gracias por ver el video. Vean cómo requisan a las personas que pasan aquí. Dejen trabajar a la gente. Creen que vienen debajo como ustedes, son personas trabajadoras. El próximo 21 de febrero se conmemora el Día de Sandino, recordando un aniversario más de su tránsito a la inmortalidad. En tal fecha no habría mayor homenaje para Augusto César Sandino, que en acto digno de su sentido de justicia y compasión humana, la liberación de los presos políticos en su país, que Nicaragua empiece el camino a ser una comunidad de democracia. Sandino estaría más que agradecido. Esa es la responsabilidad que existe conforme a cualquier ética básica revolucionaria. De lo contrario, deberemos creer que si viviera hoy, Gerard Sandino estaría preso en el chipote. La delegación de la República de Nicaragua ante este Consejo Permanente rechaza de la manera más firme y categórica esta infame convocatoria a una nueva sesión del Consejo Permanente de la OEA para abordar la situación de Nicaragua. Queremos dejar bien claro que no somos tema de la agenda ideológica de Washington. No somos un experimento político. No somos patio trasero de nadie ni somos parte del Ministerio de Colonias. Somos la patria soberana de Augusto César Sandino y de Benjamín Celedón. Nuestra soberanía y validación no provienen de esta organización agonizante y vergonzosa, sino de la voluntad popular nicaragüense, de una patria libre, donde el pueblo es y será presidente. Mientras unos bajan la cabeza y se avergüenzan de sus principios y valores revolucionarios, nosotros defendemos con dignidad la patria libre y soberana. Señor presidente, denunciamos hoy a todos los países que impulsan resoluciones y hablan de derechos humanos. La peor cárcel del mundo, ni siquiera de las Américas del mundo, está en Guantánamo, donde hay especialistas estadounidenses en torturas. Yo pregunto, ¿cuándo fue la última vez que la CIDH hizo un informe o fue a Guantánamo, visitó Guantánamo? ¿Por qué no piden una sesión por las cárceles de niños migrantes humillados y maltratados? ¿O por las masacres indígenas en Canadá, que todavía ayer o en esta semana reciente, leíamos con espanto el descubrimiento de nuevas fosas comunes? Canadá no tiene ninguna moral para hablar de derechos humanos. Tiene una deuda histórica con los pueblos indígenas, que deben de pagar. Pero también Chile, señor presidente, cuyos carabineros lisiaron los ojos de centenares de jóvenes universitarios y se denuncian violaciones a las jóvenes que fueron detenidas en Chile en esas protestas. Por un año, por un año, se escondió ese informe de la visita del loco de la CIDH. Ya no hablemos de Black Lives Matter, Black Lives Matter, donde Antigua y Barbuda se quedó callada, callada, cobardemente, para no ofender al imperio. Nunca vimos un tuit, nunca vimos un tuit por la muerte de George Floyd y mucho menos por Diana Taylor. Aquí lo que tenemos hoy es un ministerio de colonias totalmente arrodillado y postrado ante los Estados Unidos, ante sus amos. La agenda de la OEA no se dicta desde el Salón Simón Bolívar o desde el Salón de las Américas, se dicta desde la Pensilvania Avenue. Ahí es donde surgen estos consejos permanentes. Señor presidente, nuestro pueblo cuyo único enemigo jurado, único enemigo, es la pobreza y la exclusión social. Son los únicos enemigos, creemos. Nuestro pueblo ha sido sancionado, amenazado, chantajeado, pero jamás, a diferencia de otros países, jamás, se ha puesto de rodillas ante ningún imperio. Porque mientras Nicaragua tenga hijos que la amen, Nicaragua será libre. Ya voy a cantar, si me dan unos segundos, por favor. Estamos convencidos y creemos firmemente que la lucha de los pobres no es una pobre lucha, es que se ha querido injuriar de esta forma. En nuestra patria hemos asumido con valentía un mandato renovado por la voluntad libre y soberana del pueblo nicaragüense, que nos llama y motiva a continuar construyendo nuevas victorias en temas como la lucha contra la pobreza, equidad de género, salud y educación universales, gratuitas y de calidad, derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, seguridad ciudadana, energías renovables, entre otras tareas que el pueblo merece y demanda. Y ya para entrar a la parte final, porque no quiero robarle su tiempo a las demás delegaciones, nuestra patria seguirá defendiendo los principios de respeto a la soberanía nacional, autodeterminación y no injerencia extranjera. Estos principios no están a la venta, ni son un derecho exclusivo, no son un derecho exclusivo de las potencias o de sus lacayos, son derechos inalienables de los pueblos. Señor presidente, mientras nos vamos de esta OEA en decadencia, al igual que sus amos, que también están en decadencia, vemos en la lejanía cómo este ministerio de Polonias avanza miope y sordomudo ante las injusticias de esta tierra, tropezando con realidades que desean ignorar y ocultar, como asesinatos, xenofobia, narcotráfico, bloqueos inhumanos, y también callan ante golpes de Estado y no quieren presentar informes de auditoría ni dar cuentas claras. Muchas gracias señor presidente. No olvides de suscribirte a este canal, activar la campanita de notificaciones, ya que de esta forma tendrás acceso a mucha más información que te será de ayuda. Informar no es un delito, ayúdanos a llegar a los mil ahí, deja tu comentario, comparte en tus redes sociales y recuerda, aquí eres libre de expresarte. Gracias. 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 Gracias.